El que tenga miedo a morir para que no sufra mejor que no nazca Les contaré de mi vida, lo que yo he sufrido, lo que yo he pasado Nací en un pueblo pequeño, un nuevo amatenango para ser exacto A los nueve años cumplidos, mi madre y mi padre se habían separado Si que fue dura mi infancia, el calor de mi madre no estuve a mi lado Pero no quedaba de otra, seguir adelante en la vida luchando La vida siempre fue dura, por eso mi viejo se fue al otro lado Quiso buscar mejor vida, para que sus hijos no sufrieran tanto Gracias a mamá Rosita, en la ausencia del viejo ella anduvo al cuidado Las cosas tienen su tiempo, hay que ser pacientes, está comprobado Gracias le doy al de arriba, que poquito a poco me voy superando No presumo de riqueza, pero para la papa nunca me ha faltado Ley 5 En la vida hay cosas buenas, pero también penas que vamos pasando Lo digo por mi viejito, que hace algunos años se fue de mi lado Un abrazo hasta el cielo, para el señorón que la vida me ha dado Mamá Rosita, tú sabes que acá tu recuerdo los llevo guardado Gracias por tus enseñanzas, por tus bendiciones y por tus regaños También te mando un abrazo, sé que desde el cielo tú me estás cuidando Acá sigo sin pararle, salir adelante es lo que me enseñaron Repito, no tengo mucho, pero si me ocupa, le entiendo la mano Ya sé lo que es tener hambre, por eso lo cojo, ya lo he valorado Un saludo a mis amigos, saben que aquí sigo, que nada ha cambiado Bendiciones de mi madre, que gracias a Dios ya la tengo a mi lado Sangre Ramírez, yo llevo, soy el más pequeño de los cinco hermanos Bendiciones de mi madre, que gracias a Dios ya la tengo a mi lado